Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Deprimido calle 72, obra complementaria del metro de Bogotá. Empezamos nuestro vuelo desde la zona donde estaba el monumento a los héroes. Allí ya hay enterrados 15 de 18 pilotes pre-excavados y los pendientes no se han podido completar por falta de aprobación de un plan de manejo de tránsito a cargo de la Secretaría de Movilidad. Nos devolvemos el sentido norte-sur por toda la avenida Caracas para cruzar la calle 72, la zona de adecuación para cimentación, además de echar un vistazo a la nueva zona entre la calle 63 a la 57. Al regreso a nuestro sitio de interés miramos a diferentes alturas la zona del Deprimido, pero haciendo énfasis en la estación de bombeo, algo que deberá funcionar a la perfección con la enorme ventaja que lo operará directamente el consorcio chino en lugar del acueducto, por un espacio de 20 años. Ya veremos si este cambio se reflejará en que nunca veremos piscinas o inundaciones por falta de atención y mantenimiento. A partir de este punto y mientras revisamos toda la zona a diferentes alturas, presten atención a lo que deberán entregar esta semana, algunos andenes y zonas de espacio público. Para entregarles información inédita y de investigación en los últimos informes de interventoría, primero les resumo que no entregarán la obra este 9 de octubre y por ello quise hacer este vuelo para dejar un registro lo más cercano posible a esa fecha, recogiendo además las recientes declaraciones públicas sobre el tema. El consorcio terminó comprando no 15 sino 30 días, equivalentes aproximadamente a 600 millones de pesos, los cuales en buena parte se supone que irán a compensar los daños causados a los vecinos que se vieron afectados por el incumplimiento de la entrega. Tuve la oportunidad de preguntar en uno de los tantos comercios y me confirmaron que no se han acercado a hacerles alguna oferta. Si alguien en esta comunidad ha tenido contacto relacionado, agradezco me confirme en los comentarios o privadamente mediante mensaje de Instagram en caso de querer dejar su testimonio anónimo. Pasados 30 días, el 9 de noviembre, es probable que el consorcio compre más tiempo. El contrato contempla hasta 180 días en esta figura y lo que sigue si continúa el incumplimiento será un proceso sancionatorio y multa, todo de acuerdo a los términos establecidos en el mencionado contrato. Sobre el clima en agosto de 2024, específicamente en este sector llovió tres días, el 9 y 10 de agosto, el 23 de agosto. Los niveles fueron de intensidad baja a media. Esto decía la interventoría en el informe con corte de agosto 31 de 2024. En el transcurso del mes, las lluvias han provocado filtraciones a través de las juntas constructivas de los muros pantalla, solados y placa. Además, se han identificado considerables volúmenes de agua, resultado del elevado nivel freático. Ante esta situación, el concesionario implementó medidas de mitigación, realizando un bombeo en los diferentes sectores para contrarrestar las filtraciones. Sobre interfaces y la estación de bombeo. El concesionario sigue en el proceso de construcción de la estación de bombeo. Ya finalizaron las reparaciones de la estación de bombeo. Se procederá a construir un muro pantalla adicional debido a los problemas encontrados en el muro pantalla tipo 2. Sección de riesgos. Problemas de calidad en el deprimido calle 72. Pantallas en estación de bombeo y deprimido corregidos. Alertas, retrasos y bajos rendimientos en el frente de obra de la calle 72. Problemas de cambios de estrategias constantes en construcción. Reemplazo del subcontratista Teixeira Duarte por equipos y terratest. Problemas de calidad en la planeación de reparación de las pantallas de la estación de bombeo y deprimido. Metodología de reparación no objetada por la interventoría. Elemento superado durante el mes de agosto. Avances importantes, pero la proyección de terminación es muy difícil de cumplir con el hito el 8 de octubre. El pasado 17 de septiembre de 2024, el gerente nos expuso las opciones de multa y expectativas de entrega de espacio público. ¿Qué va a pasar o qué dice el contrato en el caso de que no se cumpla una unidad de ejecución? El concesionario podrá comprar plazo cada día que compre le cuesta 15 salarios mínimos legales vigentes, 30 días antes de la fecha de terminación de la unidad de ejecución. Efectivamente, el día 8 o 9 de septiembre radicó una carta comprando 15 días de plazo adicional. A mi concepto son insuficientes, no son adecuados. Terminados esos 15 días que serán el 29 o el 24 de octubre, iniciaremos un periodo de cura cuya longitud no establece de manera razonable la interventoría. Así está pactado y terminado el periodo de cura, si no ha terminado la unidad de ejecución, comenzaremos un proceso de incumplimiento que podría llevar a la imposición de una multa. Pero esta unidad de ejecución no afecta los hitos del contrato que están asociados con la terminación del viaducto y la operación del metro. Es una solución a una intersección vial y el viaducto llegará a ese sitio aproximadamente en el 2025. Fue una de las obras que se iniciaron en la fase previa. El contrato preveía y establecía como unidad, como hito que la obra del patio taller, la adecuación del suelo del patio taller y de la calle 72, deberían iniciar en una fecha establecida que era agosto y septiembre del 2022. Cumpliremos el contrato, pero eso no quiere decir que no sigamos apremiando para que ese incumplimiento sea el mínimo por la afectación que se genera a la comunidad. Dentro de las obligaciones y el control que le hemos hecho es que las vías de acceso, las vías a nivel y el espacio público sean terminados antes del 30 de septiembre y los avances que vemos, tanto en la conectante oriente al norte por la carrera 15 y por la avenida Caracas, como Caracas yendo al sur, conectante hacia el occidente por la calle 72 o calle 72 por la Caracas al sur, se van a terminar en el presente mes para mitigar el efecto a los comerciantes y dentro del plazo inicial. ¿Cuál es la ruta crítica del intercambiador? El sistema de bombeo. Mientras el sistema de bombeo no esté totalmente terminado, no puedo permitir que se dé al servicio el intercambiador por el riesgo de operar el intercambiador en periodo de lluvia, pero terminaremos antes del 8 de octubre todo el espacio público y las conectantes. El pasado 1 de octubre, el alcalde y el gerente de la empresa Metro de Bogotá nos dejaron un comunicado sobre la situación del deprimido. Bueno, estoy aquí con Leonidas visitando esta noche la hora del metro. Esta hora en la calle 72 con Caracas tiene en este momento 160 personas trabajando en el horario nocturno. Sí, señor. No, pero tiene cerca de 400 en total. 410, 415 total, todo el día. Exacto. Esta hora, como ustedes saben, es uno de los hitos de este proyecto. Estaba la fecha prevista del 8 de octubre. Como lo anunciamos hace varias semanas, esa fecha no se va a ocurrir. Sin embargo, están avanzando en el proyecto. Están avanzando en parte del espacio público y se va a poder habilitar en octubre una parte importante. En noviembre, el resto del espacio público. En lo que tiene que ver con el deprimido, con la parte que pasa por debajo de la Caracas, esta es la que estamos atravesando, ya están terminados los dos espacios. El espacio sur, estamos en el lado norte, ¿cierto? Así es. Ese avance es muy importante. La proyección, ahorita están haciendo un trabajo de revisar con interventoría el estado de los muros, cualquier filtración, cualquier corrección que haya que hacer para garantizar que se haga antes de terminar, digamos, los muros que se van a poner aquí en este, en los dos lados de cada uno de los dos, digamos, espacios que tiene el deprimido. Aquí nos dicen que el avance y el compromiso del contratista que ya compró, es decir, pagó 30 días adicionales para la bóbulas, ¿cierto? Ellos, al no terminar en la fecha, pueden comprar días adicionales y pagar ¿cuántas boledas? Han pagado 15 salarios diarios, 15 salarios mensuales mínimos legales por cada día. Por cada día. Por cada día. Han comprado 30... 30 días. 30 días, son casi 600 millones de pesos. 600 millones de pesos. Entonces, a la fecha han comprado 30 días. No descartamos que compren más eventualmente. Podrían comprar más. Pero la meta es poder avanzar. Ellos nos han manifestado que tienen previsto poder terminar esta parte, las dos, o las dos vías. Entonces, el 8 de noviembre todavía queda pendiente, pues, temas importantes. El tema de la motobomba que es fundamental para el funcionamiento de esto. Esto no puede entrar en operación sin tener la motobomba en operación. El sistema de bombeo instalado. El sistema de bombeo, exactamente, que es el que va a garantizar que, pues, todo el agua que entra al deprimido pueda llevarse a un punto específico y de ahí bombearse con el sistema de bombeo que se va a instalar. Básicamente, eso es un poco el avance. Hay también un punto de agua que se está trabajando en el costado sur, para garantizar que un agua, digamos, que entra por debajo de la placa, se controle y se maneje. Eso se está haciendo también para poderse avanzar. Es una supresión que se ha incrementado por las lluvias que hemos tenido y hay que sanear ese ámbito. Muy bien. Y también un punto en el muro sur occidental, al cual se le está haciendo un reforzamiento especial, digamos. Así es. Aquí estamos viendo como han hecho, digamos, como unos reforzamientos y revisiones en los muros. Lo están aquí terminando. Pero este muro, como va a quedar, lo van a ver ustedes un poco ya más adelante, que es como va a ir quedando ya la hora final. Y como ven, ya podemos atravesar completamente la Caracas por debajo, por la de 32. Y vamos a seguir revisando para que esta hora avance y termine este año. Es el compromiso que tiene el contratista. Y vamos a reaccionar todo lo posible para lograr que se cumpla ese compromiso y superemos ese hito fundamental del proyecto MED. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.